La decisión Salah estaba caminando hacia el centro de mando. Tenía unas cuestiones que hablar con Ferhat sobre los últimos acontecimientos en Karnat. De repente, lo vio, en el lateral derecho de la avenida principal que llevaba hacia su destino. Había unos carteles publicitarios gigantes de productos de ocio producidos en el imperio. Se quedó petrificado, con los ojos rojos de ira y apretando a las manos. No paraban de venirle preguntas a la cabeza. ¿Cómo podía ser? ¿Qué se les pasaba por la cabeza a los dirigentes de Karnat? ¿Acaso habían olvidado que habían destruido la Unión Africana? Dio media vuelta y se fue con determinación hacia el despacho del gobernador civil de la ciudad. Le iba a escuchar sí o sí. Se pasaba las noches neutralizando equipos de sabotaje para tener que ver ahora sus productos inmundos en su propia ciudad. No podía ni recordar el número de amigos caídos luchando contra el avance del imperio por todo África. Había estado casi dos años realizando labores partisanas por medio continente. ¿Qué pensarían otros hombres como él cuando volvieran de sus destinos? Todo era una locura. Tenía que pararlo. ¡Quieto! Gritó uno de los guardias. ¡No puede pasar! ¿El gobernador? No pudo terminar de hablar. Tras un breve forcejeo, los dos soldados acabaron en el suelo y él pasó al interior. Capitán Salah, ¡qué sorpresa verle por aquí! El retintín de su voz denotaba que no le hacía especial ilusión verle. ¿Me puede explicar qué diablos significan los anuncios de productos de esos cerdos blápticos por la avenida principal hacia el centro de mando? Preguntó indicando con ambas manos hacia el exterior. Haga el favor de sentarse, capitán. Dijo indicándole con la mano la silla más cercana. Tras hacerle caso, el gobernador respiró de forma profunda, armándose de paciencia y mirándole a los ojos le espetó. Los tiempos cambian, Salah. Hice un encogimiento de hombros. El consejo quiere negociar. Acabar con la autarquía. Con los que han destruido toda la Unión, asesinando a centenares de miles y arrasando toda nuestra tierra, golpeó violentamente a la mesa con el puño derecho. Tranquilícese, Salah. Le señaló con el dedo índice y afirmó. No olvide con quién está hablando. A una voz mía será detenido y acusado de insubordinación y agresión a un superior. No se olvide usted de con quién está hablando. Su semblante no dejaba lugar a dudas. No encontrará un soldado en toda carnaz dispuesto a arrestarme. Sí, sé el estatus de héroe que tiene entre algunos soldados. Ese es el motivo por el que no está detenido aún, pero no se confíe. Mostró una amplia sonrisa con dos dientes de oro mientras se cruzaba de manos. Están traicionando al pueblo. Eso es una acusación muy grave. No estamos traicionando a nadie, es solo política y diplomacia. Usted es el capitán de las nuevas unidades de élite de la Unión, la Guardia de Sohal. ¿Me puede decir con honestidad, teniendo en cuenta que son los que más información disponen, si en el campo militar estamos ganando? Sabe que no, gobernador. Pues entonces déjenos hacer. Movió la mano indicando hacia la puerta. Solo queremos hacer más agradable la vida a la gente y negociar mejoras con los blápticos. Por supuesto sin rendirnos ni hacer cesiones en nuestra soberanía. Salah se levantó por no golpear al gobernador. Estaba mejor en libertad para poder controlar la situación. Y se dirigió hacia la puerta. Se dio media vuelta en el último momento y sentenció señalando al gobernador. Ustedes son unos burócratas. Si violentan la decisión de la asamblea de Carnaz de mantener la política de resistencia, seré yo el que les arreste a ustedes. Sus ojos parecían los de un león a punto de saltar sobre su presa. Jamás permitiré que entreguen mi tierra a esos cerdos imperialistas. Tanta paz lleves en el desarrollo de tus obligaciones como descanso dejas aquí con tu marcha. Contestó el gobernador llevándose una mano al pecho. Aunque por dentro tuvo un escalofrío fruto del miedo que le recorría cada centímetro de su cuerpo. Sabía que Salah no hablaba en vano. Apenas había dado una docena de pasos cuando le llamaron por el intercomunicador. Era Ferhat. No me dejas ni un minuto Ferhat. Ya voy para allá. Te llamaba por si tenía que mandar gente a buscarte. Acabas de salir y ya me ha llegado que has liado una buena en el despacho del gobernador. Estoy que me subo por las paredes. Soy pura rabia. Malditos burócratas. Dio una patada a una señal. Habría que tirarlos a todos al desierto a ser pasto de los alacranes. Respira, Salah. Están esperando su momento para acabar contigo. No les des la excusa. Vale, papá. Lo dijo como si fuera una broma. Pero en realidad, Ferhat era para él como una figura de autoridad paterna. Cuando murió su padre en combate contra los blápticos, fue su principal apoyo en la vida. Ha llamado a tu amigo pidiendo que te pases por su campamento. ¿Qué amigo? El capitán Alonso. ¿Quién va a ser si no? Voy para allá. Luego me paso a verte. Tenemos cosas de que hablar. La Unión Africana pidió ayuda a los bulchistas al poco de perder la mayoría de su territorio tras la invasión de África por parte del Imperio Bláptico. Les facilitaron armas y municiones, además de alimentos y todo tipo de ayuda humanitaria. Tras perder las regiones de Turnata y Ubis, enviaron especialistas técnicos y asesores militares, también tropas de choque, las más avanzadas, que venían a modo de refuerzo. Al mando del capitán Alonso había dos compañías, unos 250 soldados de élite. Puede parecer poca cosa a primera vista, pero estaban equipados con esos esqueletos y armamento de última tecnología. Uno solo de estos soldados valía en combate por más de 200 militares al uso. Estamos hablando de los únicos soldados que habían derrotado a los blápticos, incluso estando en desventaja numérica. La verdad es que eran increíbles. Solo verlos con el equipamiento y listos para operar hacía que la gente se quedara con la boca abierta. No se sabía aún con seguridad de dónde habían sacado esa tecnología, pero estaba claro que era muy efectiva. Los bulchistas se managloriaban de ser los únicos con supersoldados que fuera de su horario de trabajo seguían siendo humanos. Rechazaban la creación de humanos modificados, al igual que los modificadores por inyección de sustancias. Apostaban por la humanidad. Para ellos el progreso y la tecnología debían de estar al servicio de la gente, no al revés. Los trajes eran todos negros. Tenían protecciones ligeras en espinillas y muslos, el pecho y los costados tenían una gran protección similar a un chaleco antibalas reforzado, no demasiado grueso, pero en extremo resistente. La espalda estaba cubierta por la mochila, que tenía unos 10 centímetros de grosor y estaba recubierta de una capa adicional protectora. En su interior estaba el motor, las baterías de utridio y la computadora, es decir, lo que hacía que el traje funcionara. Iba desde la base del cuello hasta la cintura. En la sien derecha se instalaba el parche neuronal que conectaba el cerebro del soldado con la computadora del traje. Los hombros y brazos también tenían protecciones ligeras para facilitar el movimiento. Todo lo anteriormente mencionado estaba unido por un ligero esqueleto metálico que iba desde las manos hasta los pies recorriendo todo el cuerpo. En las manos, el exoesqueleto terminaba en una especie de guante metálico con reforzamiento de acero en los nudillos, pero dejando el resto de la mano funcional. Daba la impresión de que llevaban puños americanos, pero sin duda era un diseño funcional. También solían usar cascos hultores resistentes para protegerse la sien. Estos trajes les daban fuerza superior, capacidad de salto de varios metros gracias a los amortiguadores, resistencia aumentada, mayor velocidad y, por supuesto, iban pertochados del mejor armamento de última generación. Los principales problemas que tenían eran dos. En primer lugar, si sufrían una avería y el traje quedaba bloqueado, ocasionaría un grave problema, pues a pesar de su ligereza, pesaba. Un hombre normal no podía irse con él si fallaba la computadora, no podía retirarse, lo capturaría. En segundo lugar, había muy pocos trajes. Los soldados con ese esqueleto que tenían los bunchistas eran muy inferiores en número a los soldados blápticos. Además, su capacidad de producción y de sustitución de soldados era muy lenta. Cada soldado caído era una gran pérdida. Además de las características técnicas del traje, había que añadir todo el armamento adicional con que todo miembro de las tropas de choquebunchistas estaba equipado. Como todo buen soldado, tenían un cuchillo de combate, una pistola láser, granadas y, por supuesto, el mítico fusil Lezo 478. Este podía disparar a una gran distancia, a ráfagas y con una potencia que podía atravesar el blindaje de un vehículo. Era un arma formidable, el buque insignia a los bunchistas. Su campamento estaba ubicado al norte de la pirámide que generaba el escudo de plasma que protegía todo Karnat. Se había estimado darles esa localización central para que acudieran a cualquier punto de conflicto lo más rápido posible. Además, no venía mal que estuvieran cerca de la pirámide para disuadir a los posibles saboteadores. El capitán Alonso había estado destinado en territorio hostil para ayudar a los destacamentos partisanos de la Unión. Por eso fue designado como dirigente de las tropas enviadas a reforzar las defensas de Karnat. Además de tener una estupenda imagen ante muchos de los soldados de la ciudad, mantenía un buen entendimiento con Salah, al que había conocido en situaciones difíciles, haciendo acciones por medio África. Salah pasaba gran parte del tiempo con ellos, entrenando y planificando tácticas y estrategias para la defensa de la ciudad. De forma reciente, se había creado una unidad de élite dentro del ejército de la Unión, a pesar de la imagen de rebelde que tenía el consejo de él, y debido a su popularidad, no tuvieron más remedio que nombrarle como dirigente máximo de la misma. La guardia de Sohal tenía el cuartel general pegado al de los bunchistas. Estaba compuesto por unos 5.000 hombres, elegidos por Salah entre lo más florido del ejército de la Unión. Se encargó junto con Alonso de la preparación y profesionalización de los mismos. Le idolatraban y le eran leales. Más que al consejo o al gobernador. Harían lo que ordenara. Para ellos era la máxima autoridad. Además, eran los mejor pertrechados. Su uniforme contaba con protecciones ligeras, pero recias, en todas las partes frágiles del cuerpo. El equipamiento se componía de un cuchillo curvo tradicional de combate, una pistola láser, un subfusil portet convencional y dos granadas. Aparte, cada escuadra tenía dos rifles mortero terrectres. Salah estaba llegando al campamento de los bunchistas reflexionando sobre lo que había estado haciendo el consejo en las últimas semanas. No quería ser alarmista, pero tenía la intuición de que en el fondo querían entregar la ciudad a cambio de mantener sus privilegios económicos. ¿Qué era eso de hacer negocios con el enemigo que nos tenía asediado? Pensaba. No veía la lógica por ninguna parte. Nunca simpatizó con el consejo. Su padre le había precavido de ellos desde la niñez. Los miembros del consejo eran grandes empresarios que tenían el poder desde hacía siglos. Se hacían elecciones cada ocho años, pero eran un paripé. Siempre se iban alternando unos con otros. Y a pesar de las pequeñas diferencias, en esencia, eran los mismos y defendían sus intereses de manera corporativa. La gente de a pie poco tenía que decir. El dinero era lo que más les importaba. Y por eso, en la situación que se vivía, no eran muy dignos de confianza. Salah, ya era hora de que vinieras. Llevamos esperando toda la tarde. Dijo el capitán Alonso antes de darle la mano y abrazarle. He tenido un día complicado, Alonso. Frunció el ceño y dijo... No puedo con los burócratas. Te entiendo. Los nuestros creo que son diferentes. Sonrió y le pasó el brazo derecho por encima del hombro. No los sufrimos igual. Me quedé impactado con eso de que en Madrid ni a las empresas fueron nacionalizadas, pasando a ser del Estado. ¿Qué pasó con los propietarios? Se fueron a territorio imperial. Solo les importaba el dinero. Es mejor no tener a gente así cerca, y más viviendo asediados. Desde luego, nunca hubiera pensado que iba a acabar viendo bien algo así. Se han cogido de hombros. Pero esta crisis te hace abrir los ojos. Fueron andando hasta la parte destinada al entrenamiento, detrás de los barracones. Allí Alonso encendió un inhibidor última generación y se sentaron a hablar dentro de una tienda que equiparon para la ocasión. ¿Crees que esto es seguro? Preguntó con escepticismo Salah. Lo más seguro que se puede conseguir en Karnaz. Tus jefes no nos oirán. ¿Has pensado en la propuesta que te hice? Sí. Me produce profunda tristeza tener que tomar esta lección. Me siento como un traidor. ¿Qué dices? Traición es lo que van a hacer esa panda de oligarcas. Eso no lo sé seguro. Contestó sin levantar la cabeza. Sí que lo sabes. Tus hijos pueden morir si entregan o toman la ciudad. Lo sabes perfectamente. Creo que he tomado una decisión. ¿Y es? Hizo un gesto con ambas manos abiertas en señal de esasperación. Mándalos a Madrinia. Levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Que me quedo a luchar porque es mi tierra, pero ellos no deben morir por ella. Es la mejor decisión Salah. No te arrepentirás. Se levantó y dio la orden. Apagaron el inhibidor y salieron juntos de la tienda. Justo enfrente estaban entrenando combate cuerpo a cuerpo sin trajes. Alonso miró a Salah y le dijo que si quería desahogarse y de paso demostrar la legendaria pericia de los hombres del desierto. Era una buena oportunidad. Entre risas, Salah aceptó. Se dirigió al centro del rectángulo donde se hacían los combates. Se quitó todos los accesorios y armas que ahora no le servirían de nada y los dejó apartados en una esquina. Cuando se giró, se encontró con que no iba a pelear con ningún soldado. Alonso había hecho lo propio y se estaba preparando para pelear. Les dieron unas vendas, guantes, un casco y unas espinilleras. Alonso era más corpulento que Salah, aunque tenía una estatura similar. Iba tatuado hasta las manos y tenía una presencia imponente. Le sacaría unos 10 kilos. ¿Estás preparado, hombre del desierto? Bromeó Alonso. Sí, intentaré no hacerte mucho daño ahora que vas sin traje. ¿Estáis listos? Preguntó el soldado que hacía de árbitro. Ambos asintieron. ¡Fedead! Los dos contendientes se acercaron poco a poco, calibrando a su enemigo, estudiando cómo desencadenar el primer ataque. Salah amagó un jab para en realidad lanzar un frontal con la pierna derecha que impactó en el abdomen de Alonso, impulsándolo hacia el press. No contento con esto, se abalanzó contra el rival con una combinación de dos puños rectos, un crochet con la izquierda y un low kick con la pierna derecha. Alonso se cubrió bien de los puñetazos, pero se comió de lleno la patada que a punto estuvo de desestabilizarlo. Contraatacó rápido con un potente directo a la boca, que combinó con un gancho al hígado. El segundo entró de lleno y estuvo a punto de noquear a Salah, que aguantó de pie por puro orgullo. Retrocedió para evitar un nuevo ataque, pero Alonso se lanzó en una rápida combinación de puños. Varios impactaron en Salah, pero consiguió retroceder lo suficiente para poder lanzar una patada en giro de nuevo a la boca del estómago de Alonso. Este pudo cubrirse de milagro, pero el impulso le hizo retroceder de todas formas. Salah estaba al límite, solo retrocedía y tiraba jabs y frontales con la adelantada para mantener a Alonso a distancia. Ante uno de los jabs, esquivó hacia la izquierda y soltó un boleón simultáneo con la derecha que impactó en la mandíbula de Salah, que no cayó al suelo de puro milagro. La cabeza le daba vueltas, había sido un buen golpe. Antes de que Alonso pudiera finalizar el combate, sonó un pitido de aviso. Llevaban tres minutos, salvado por la campana. Hacemos tres asaltos, ¿no? Preguntó Alonso jadeando. Ni de coña. Salah se tiró al suelo asfixiado. Estoy muy viejo ya para esto. Me voy a mi campamento. Vamos a ducharnos primero y luego ve. No seas guarro. Estás en forma, cabrón. Dijo desde el suelo dando una palmada en la pierna de Alonso. Bueno, me mantengo, Salah. Tienes que hacer más cardio. Salah llegó al campamento hecho polvo. Justo cuando estaba repartiendo raciones de comida. Se veía a los hombres con la moral alta. Reían, charlaban y se hacían bromas unos a otros. Debían de ser los únicos. El resto del ejército de la Unión estaba desmoralizado y abatido. La verdad es que infundía en esperanza. Sargento. Este corrió hacia la posición de Salah y se cuadra. A sus órdenes, capitán. Quiero que todo el mundo esté preparado por si se da la botella. Los altavoces instalados por toda la región empezaron a hacer un ruido ensordecedor, interrumpiéndolo. La ofensiva bláptica había comenzado. Le transmitieron que el ataque había sido por la zona sur. En pocos minutos, el campamento se convirtió en un hervidero de actividad. Los soldados empezaron a formar en compañías de forma frenética y a marchar hacia el frente. Había que parar al enemigo antes de que lograra avanzar hacia el interior y cogiera posiciones de fuerza. Para poder traspasar el escudo sin más, debía de ser una fuerza muy numerosa. Las defensas, según informaban, habían sido sobrepasadas. Y sus destacamentos de vanguardia estaban avanzando a una velocidad vertiginosa hacia el interior. Según iban informando, esperaban poder ofrecerles resistencia a 90 kilómetros al interior del escudo. En ese lugar había trincheras y fortificaciones para intentar contenerles y posteriormente empujarles hacia el exterior. La guardia de Sohal marchó hacia el punto en cuestión. Cuando llegaron los soldados de la Unión, estaban a punto de romper filas y regalar la posición estratégica al enemigo. Los blápticos ya estaban adentrándose en las trincheras. Era necesario entrar rápido a la lucha, aunque tuvieran las de perder en las distancias cortas. Los hombres de Salá comenzaron a disparar con los T-Rex-3 al otro lado de las trincheras para que no pudieran introducirse más soldados y desplegaron los dones con idéntico objetivo. Ante las explosiones, los soldados blápticos se quedaron de forma temporal sin reformas. Era necesario limpiar el interior de las trincheras y parapetos de enemigos aprovechando su inferioridad numérica. No tendrían otra oportunidad. Para retomar las trincheras, tendrían alguna oportunidad de repelear a los atacantes y hacer una guerra de posiciones hasta que deslumbraran cómo hacerles retroceder fuera del escudo de trincheras. Salá se tiró de cabeza al interior de las trincheras, seguido de miles de sus hombres. Nada más entrar, un disparo le pasó rozando a la cabeza. El enemigo estaba a punto de tomar la posición. Eran casi 12 kilómetros de trincheras que formaban un laberinto de callejuelas y el enemigo estaba casi al final de la cinta. Los cadáveres de soldados de la Unión estaban por todas partes. Ante el empuje de los soldados de la Guardia, los blápticos empezaron a retroceder a la espera de refuerzos. Combatían, pero la Unión les iba ganando terreno a pesar de que les intingieran numerosas bajas. Cuando habían avanzado hasta la mitad del laberinto de trincheras, llegaron los refuerzos blápticos. La mayoría de los soldados de la Guardia, que los estaban reteniendo a golpe de mortero, habían sido neutralizados con los fusiles Atom II que tenían los blápticos. Los ruenes habían corrido la misma suerte. Además, estaban trayendo vehículos blindados de apoyo. ¡Aguantad posiciones! ¡Repito, aguantad posiciones! Gritaba Salah por el intercomunicador. ¡Granada! Gritó uno de los guardias tras ver que caía una al lado de los pies de Salah. Este la cogió a un arriesgo de que le explotaran la mano y la de buscar el enemigo. Todo se llenó de humo. ¡Granada! Volvió a gritar otro soldado que se encontraba cerca. Salah no vio la granada. Parte de la trinchera salió volando. Madera, cuerpos, sacos y polio. Salah fue lanzado por la onda explosiva varios metros hasta chocar contra una pared. Le quitaban los oídos y no podía moverse. Aunque no los oyera, varios disparos vieron a pocos centímetros de su cabeza. La situación era similar a lo largo de todo el frente de lucha. Parecía que todo se iba a acabar con él. Aparecieron varios soldados blápticos. Uno de ellos apuntó a la cabeza de Salah mientras el resto iba eliminando a los supervivientes. ¡Mírame, perro! ¡Que te jodan, mercenario! Respondió escupiendo al soldado. No cerró los ojos. Enfrentó a la muerte mirándola a la cara, como un buen hijo del desierto. Pero lo que vio fue algo distinto a lo que esperaba. Algo o alguien saltó y cayó encima del soldado. De dos golpes le desfiguró la cara y cayó muerto justo al lado de Salah. La visión de una cabeza sanguinolenta, abierta por dos sitios, no era muy agradable. Se levantó con dificultad y enfocó para ver qué o quién la había salvado. ¡Alonso! Gritó con todas sus fuerzas apoyado exhausto en una pared. Este no pudo hacerle caso porque se encontraba junto a sus camaradas acabando con todos los blápticos de la zona. Era increíble lo que podían hacer con solo un exoesqueleto. Un buchista atacó a uno de los soldados modificados a escasos metros de Salah. Este esquivó el golpe y la apuñaló con su cuchillo de combate en la cabeza. Cayó convulsorando. ¿Qué fuerza debía de tener para atravesar el hueso del cráneo con un cuchillo? Estaba claro que la pelea estaba igualada. Ambos tenían potencial para finalizar el combate. Alonso fue directo hacia el soldado modificado. Este le tiró sin previo aviso una cuchillada al cuello. La paró con la protección del antebrazo y le golpeó con el otro puño en el hombro del brazo del arma. Esta salió volando. Antes de que Alonso pudiera hacer nada, vio como la punta de un cuchillo salía de la garganta de su enemigo mientras borgoleaba. Salah había hecho agobio de fuerzas y la apuñaló por la espalda. Un momento. ¡Avanzad! Ordenó a Alonso levantando ambos puños y dirigiéndose a las posiciones enemigas. Fue un espectáculo. Ver como más de 100 soldados bunchistas saltaban elevándose por encima de las cincheras y cayendo de forma literal sobre el enemigo. Desde luego, no se lo esperaba. Salah regrupó a sus hombres y ordenó el avance. Las desorganizadas tropas de la Unión, al ver que la posición no se había perdido y que avanzaban, se regruparon y apoyaron a la vanguardia. Los blápticos les infringieron muchas bajas, pero tuvieron que ir retrocediendo hasta abandonar las trincheras. Al echarles de las trincheras y parapetos, tuvieron que retroceder y a toda prisa fortificar de forma precaria su posición. Habían conseguido estabilizar un frente. Podrían aguantar hasta que pudieran desarrollar un plan de ofensiva para echarles. Bueno, Salah. No ha estado tan mal para ser la primera batalla. Si no es por vosotros, estaríamos todos muertos, Alonso. Le di un abrazo en señal de respeto. No me des las gracias aún. Hizo una pausa y le puso una mano en el hombro. Esto solo era la avanzadilla. Carnaza prescindible. Aún no han enviado a sus tropas de choque ni a sus aparatitos. Para que se ha estabilizado la situación, tengo que ir al centro de mando. Dijo con resignación, mientras apoyaba en una pared. Estaba exhausto. A ver qué dicen los burócratas de todo esto. Cualquier cosa, avísame. Salah se subió a un vehículo y se dirigió hacia el centro de mando. Pero no llevaba ni media hora en el mismo cuando recibió una llamada inesperada. El Consejo Supremo de la Unión Africana estaba reunido al completo. Los 14 miembros y el gobernador civil. Estaban esperando a un último invitado. ¿Cuánto más hemos de esperar a Ferhat, gobernador? Preguntó Asmat, el presidente del consejo. Debería de estar aquí ya. No tardará, señor presidente. Contestó con la cabeza gacha. Por su bien, espero que sea así. Repiqueteaba los dedos una y otra vez sobre la mesa. Necesitamos mantener nuestros intereses económicos y nuestra posición en medio de este desastre. Ese capitán Salah es un incordio. No sé por qué no lo detenemos. Afirmó otro miembro del consejo mientras golpeaba la mesa con la mano. ¡Silencio! Gritó Asmat. No nos podemos permitir un proceso público contra el héroe local en medio de una invasión. Actuaremos con inteligencia. No debemos crear complicaciones que enturbian las negociaciones con el imperio. En ese mismo momento, anunciaron la llegada de Ferhat. Le hicieron pasar y sentarse frente a ellos, como si de un interrogatorio se tratase. ¿Está al orden del día con lo que ha pasado esta tarde? Preguntó el presidente sin realizar ninguna fórmula de salud o presentación. Sí. Ferhat entrecruzó los dedos y expiró profundamente. Se ha decretado un alto al fuego con vistas a una negociación. Exacto. Vamos a negociar para salir de este atulladero. Solo le hablaba el presidente. El resto solo asentían y miraban fijamente a Ferhat. ¿Puedo preguntar con qué objetivo, señor presidente? Eso no es de su incumbencia. Solo miramos por el bien común. Le espetó con desdén. Usted ha sido llamado por otra cuestión. Usted dirá. Sabemos de su estrecha relación con Salah. Movió unos papeles que tenía justo delante. Parecían informes. La unión necesita que neutralice su insubordinación y haga que se dedique única y exclusivamente a cumplir las órdenes que se le den. Lo necesita la unión o ustedes. El tono de Ferhat era lento y pausal, pero firme. Dejaba claro que no le gustaba nada de lo que estaba oyendo. Es lo mismo. ¿A quién debe usted su lealtad? ¿A Salah o a la unión? A la unión, sin duda. El presidente amagó una sonrisa que se apagó de inmediato cuando continuó, al igual que él. Entonces vaya a hablar con él y dígale que no se meta en donde no le llaman. Si vuelve a ir a amenazar al gobernador por seguir nuestras órdenes, será detenido y fusilado. No paró de golpear la mesa durante todo el tiempo que tardó en decirlo. Ferhat se levantó, hizo el saludo protocolario, dio media vuelta y se fue. Realizó en cuanto se alejó unos cientos de metros una llamada a Salah, advirtiéndole de que no fuera al centro de mando. Pensaba en firme que querían atentar contra su vida. Quedaron en el campamento de los bunchistas. Allí estaría protegido y seguro. Alonso ya tenía todo preparado para cuando llegara Ferhat. Dobló la seguridad del campamento y tenía a todos los hombres con el exoesqueleto y los pertrechos listos para repeler cualquier ataque. Salah caminaba de un lado para otro y había sido informado del alto el fuego y pensaba que el consejo quería entregar la ciudad. No paraba de venirle a la cabeza la imagen de su padre cuando se despidió para ir al frente y le dijo que no se fiara del consejo. Que ellos jamás morirían por la unión. Solo mandaban a gente a morir por ellos. Jamás permitiría que se entregara la ciudad. Por eso querían eliminarle. No querían imaginarse que sacarían a cambio de entregar carnaz a la fuerza más depredadora del planeta. Aquellos que habían devastado su tierra. Hacía tiempo que había perdido su fe. ¿Qué clase de Dios permitiría toda esta injusticia? Vio a Alonso de lejos dando órdenes y pensó en lo que se estaba acercando a su manera de pensar en los últimos años. Ellos luchaban por su gente, por la justicia y por la igualdad. Hacía mucho que se habían insurreccionado contra los poderosos. Ellos luchaban por su pueblo y por la libertad del mundo. Les envidiaba y admiraba a partes iguales. Su ateísmo estatal siempre la había echado para atrás. Apostaban demasiado por la ciencia y lo que ellos llamaban el progreso. Pero cada día que pasaba, se sentía más cerca de ellos. Era una sensación extraña. La llegada de un vehículo le sacó de su ensimismamiento. Era Ferhat. Por fin sabría de primera mano que estaba pasando. Os dejo solos en la tienda. Los inhibidores ya están conectados. Dijo Alonso mientras salía. Cuéntame Ferhat. Movía ambas piernas de manera continua a la espera de respuesta. Me he reunido con el consejo. Levantó la mirada y posó una mano sobre el muslo de Salah. Creo que quieren matarte. Nos van a traicionar. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Apartó la mano de Ferhat y se puso en pie encoderizado. Tranquilízate y siéntate. Dijo señalando a la silla. Soy perro viejo y los conozco. Agachó la cabeza y tras una breve pausa lo miró a los ojos y continuó. Asmat va a entregar la ciudad. No quieren que te entrometas. Saben perfectamente que da igual lo que me digas. Iré a por ellos. Lo sé. Y ellos también. Hice una mueca de resignación. Por eso van a intentar matarte. Harán parecer que ha sido cosa de otros. Salah salió enfurecido de la tienda y empezó a andar por el campamento. No podía creer lo que le estaba pasando. Querían asesinarle. Aquellos a los que se había dedicado a defender durante más de 15 años. De repente se escuchó una explosión lejana. Ferhat salió de la tienda y conectó su intercomunicador. No había duda. Un comando bláctico había atacado el centro de mando. Detonaron fuertes explosivos y el edificio entero, junto a todos sus ocupantes, fueron historia. Vaya. Veo que no solo querían matarte a ti. Se quedó unos segundos callado mirando al horizonte, en dirección a la explosión. Suspiró y continuó. Este era el motivo por el que querían que me reuniera contigo. Ya lo tenían todo preparado. ¿Y ahora qué? Preguntó Salah gesticulando de forma violenta. Tenemos que actuar. Salah. ¿Qué? Gritó de malos modos, pues no entendía que no se pusieran ya en marcha y siguieran perdiendo el tiempo. Me alegro de que mandaras a tus hijos a Madriña. Le abrazó con los ojos llorosos y le dijo al oído. Te quiero, Salah. Persevera en lo que te propongas. Yo también te quiero. Un ruido infernal comenzó a salir de los altavoces de toda la región. Los blácticos habían violado el alto alfago. Las negociaciones no debían ir como querías más. Ya habría tiempo de ajustar cuentas con el consejo. El deber les llamaba. Salah comenzó a dar órdenes por el intercomunicador, mientras se dirigía a raudo hacia su campamento. Le pidió a Alonso que él y sus hombres los acompañaran en la marcha y que entraran juntos al combate. Este iba a ser la madre de todas las batallas. El ejército bláptico no se andaba con zarandajas. Alonso tenía razón en que la primera batalla solo fue contra la avanzadilla. Los pesos pesados aún no habían hecho su aparición. Los soldados imperiales comenzaron a avanzar tras un sistemático bombardeo de artillería realizado con morteros. Los aerodeslizadores avanzaron apoyando a las tropas terrestres y disparando sus temibles cañones de láser concentrado contra las posiciones fortificadas de la unión. Los aerodeslizadores empezaron a ser destruidos en cuanto los defensores se vieron libres de la lluvia de artillería. Pero ya era tarde. Los soldados imperiales estaban ya sobre la trinchera y en el cuerpo a cuerpo tenían ventaja. Aparte de los soldados modificados tradicionales, había otros nuevos aún más grandes y pesados, llamados Goliaths, que estaban haciendo verdaderos estragos entre los defensores. Además, había soldados de otro tipo, los Berserker, de apenas un metro de altura, pero rápidos en extremo y muy difíciles de batir. Estaban lanzando granadas y ganando la espalda a los defensores para eliminarlos. Los informes eran catastróficos. La práctica totalidad del ejército de la unión estaba allí, pero apenas podían contener al enemigo. De hecho, estaban empezando a retroceder. En el momento más crítico de la batalla, aparecieron Salah, su guardia y los bunchistas, que cargaron con fuerza contra el enemigo. A su paso, se oían vítores de los soldados de la unión que gritaban a pleno pulmón el lema Pazio, el desierto cobra sus deudas. Fue una verdadera inyección de moral que podía cambiar las tornas del enfrentamiento. Una lluvia de láseres cayó contra el enemigo, que tuvo que aguantar la posición con gran número de bajas. Los bunchistas cayeron sobre el enemigo en las trincheras gracias a su capacidad de salto. El avance debería ser a costa de combatir cuerpo a cuerpo, trinchera a trinchera. Un aerodeslizador se dirigió hacia donde estaba Salah, y este comenzó a dispararle con su pistola láser. Pero pudo ver con resignación que no le hacía el daño suficiente para inhabilitarlo. La suerte estaba echada. Un rayo de luz intenso atravesó el vehículo del enemigo, produciéndole una pequeña explosión y enviándolo al suelo a escasos metros de salar. Un soldado bunchista había disparado desde lejos con su rifle eléctrico. Los blindados y las naves del enemigo habían dejado de ser un enemigo. Salah se levantó y siguió avanzando para alcanzar a la vanguardia. Al doblar la siguiente callejuela, pudo ver que los combates estaban siendo intensos. Los bunchistas estaban en ruedas. Uno de los boliads, que medía como mínimo dos metros y medio y pesaba 150 kilos, agarró un soldado bunchista de los brazos. Y dando fuerte, se los arrancó del cuerpo y les tiró al suelo. El onso, que estaba cerca al verlo, cargó con toda la fuerza que pudo y le golpeó dos veces seguidas en la cabeza. Para asombro de Salah, no cayó al suelo, sino que reaccionó golpeando al capitán al pecho y humillándolo a dos metros de distancia. Menos mal que pudo cubrirse con los brazos y no se llevó el golpe de formalidad. Salah disparó dos veces al soldado, bajó la pistola y fue hacia Alonso. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando vio que el soldado seguía avanzando hacia él. Salah, ante el aviso de Alonso, se dio la vuelta y le tiró un cuchillo que se clavó en su pecho. Aún así, seguía avanzando, rastabillándose hacia él. Alonso saltó hacia él y le clavó su cuchillo en el cuello. Por fin se desplomó. Son fuertes estos cabrones, ¿eh? Dijo Alonso jadeando. Ya hemos matado a cinco. Los pequeños también son un engorro. Llegamos avanzando con los hombres, Alonso. Esto aún no ha acabado. Alonso no había terminado de hablar cuando un disparo pasó rozándole la cabeza. Ambos se pusieron a cubierto. Les estaban disparando desde varios sitios. Era extraño, porque más adelante seguían avanzando sus hombres. Debían de ser esos soldados enanos que tantos problemas estaban creando. Alonso había disparado al menos catorce veces, pero no había dado en el blanco ninguno. Salah no había tenido más suerte. Vamos a tener que arreglar esto a la vieja usanza. ¿Puñetazos? Mira y aprende, chaval. Y lanzó varias granadas a todos los sitios donde podían estar menos aún. Y en cuanto explotó la última, se levantó y se lanzó en plancha, disparando hacia la zona que había dejado sin atacar fuera del alcance de las explosiones. Mató a dos con la pistola y al tercero lo golpeó tan fuerte que le aplastó la cabeza contra la pared, dejándolo todo perdido de Salah. Alonso se llevó dos tiros, uno en el muslo derecho y otro en la espinilla. Gracias a su traje, solo penetró el del muslo, pero por las prestaciones del exoesqueleto podía seguir combatiendo. Estaban recomponiéndose cuando Salah se quedó petrificado. Le estaban diciendo algo por el intercomunicador. No, no puede ser, dijo con incredulidad. Ordenan mantener posiciones y no continuar con la confrontación. ¿En serio? ¿Un alto a fuego ahora? Alonso comenzó a golpear los sacos de arena y paredes que había alrededor. Esto pinta mal, voy a llamar a Ferhat. No daba señales de vida. Salah necesitaba información y solo él podía dársela. Dejó a unos soldados regulares de la unión en las posiciones y regrupó a sus hombres junto a los de Alonso. Dos mil bajas en la guardia de Sohal. Dijo resignado recostado en una pared. Esto para nada, para mantener el estatus de cuatro ricachones. ¿Cuántas bajas de los tuyos, Alonso? Cincuenta y siete. Lo siento de veras. Por ellos y por sus familias. Sabemos a lo que venimos. Somos voluntarios. Le dio un toque en el hombro para animarle. Un mensajero interrumpió su conversación. Traía una carta en papel de Ferhat. Salah la acogió y despidió al mensajero. Miró con extrañez a Alonso. Este se encogió de hombros y la abrió. Querido Salah, esta carta es la última vez que podré dirigirme a ti. Quiero darte las gracias por todos estos años de disfrutar de tu compañía. Le prometí a tu padre que si le pasaba algo cuidaría de ti. Y me he conjurado a ello hasta mi último aliento. No intentes evitar lo inevitable. He decidido hacer lo único que está en mi mano para darte la posibilidad de huir. Nos han traicionado por mantener sus privilegios económicos y a ti, como héroe de la resistencia, no te permitirán que sobrevivas. Continúa la lucha. Siga haciéndole imposible para liberar nuestra tierra. Estoy muy orgulloso de ti. Hoy el consejo conocerá de primera mano la máxima de nuestro pueblo. El desierto cobra sus deudas. Atentamente tuyo, Ferhat. Apretó con rabia la carta rugándola mientras las lágrimas caían como regueros por su rostro. Estuvo así un minuto, al término del cual lanzó la carta de forma violenta. Se secó las lágrimas y miró a Alonso. Es hora de irnos, aquí está todo decidido. ¿Podrías transportar a mis hombres a Madrinia? A tus hombres y a parte de la población. Hizo un gesto para que la acompañara. No hay tiempo que perder. Te lo contaré todo por el camino. Alonso recogió la carta de Ferhat sin que nadie se diera cuenta. Estaba seguro de que en el futuro a Salah le gustaría tenerla como recuerdo. Durante el transcurso del camino hacia la zona norte, se oyó una fuerte explosión. Era el edificio del consejo. Ferhat. Respondió Salah. Se quedó mirando absorto por el cristal del vehículo recordando a su amigo. Al rato, pues Alonso quiso respetar el dolor de Salah, le empezó a contar en qué consistía el plan. La acción de Ferhat les había dado más tiempo. Sin consejo, se apuraría el tiempo del alto el fuego. Además, los soldados de la Unión contendían al enemigo el tiempo suficiente para poder embarcar incluso a población civil. Alonso había traído de Madrinia 15 vehículos araña con sistema de camuflaje. Cada uno de ellos tenía capacidad para transportar a mil personas. El problema no sería el ejército invasor que había al sur, sino el poder embarcar y la entrada en Madrinia. Porque ésta se encontraba rodeada de fuerzas hostiles. Alonso tenía un plan, pero con un poco de suerte funcionaría. El edificio que albergaba el Consejo de la Unión era imponente. Seis plantas de estilo neorrenacentista, con un ligero toque de folclore africano. Era uno de los edificios más majestuosos de toda la región. Había dos guardias en la puerta. Ferhat se acercó a paso lento, sonrió a los guardias y les hizo una especie de irreverencia. Mientras ambos les saludaban, desenfundó la pistola y les descerrajó un tiro a cada uno. Entró en el edificio e invitó a salir deprisa a los conserjes mientras los apuntaba con la pistola. Se apresuró a subir a la primera planta. Allí había tres guardias. Sin pensar solo dos veces, continuó avanzando mientras les disparaba. Un guardia cayó abatido antes de que pudiera hacer nada. El segundo tampoco pudo hacer mucho más que fallar un disparo. Y el tercero, antes de que pudiera abatirlo, le disparó en el hombro y en una pierna. Ferhat continuó como un autómata y la abatió. Y avanzando renqueante hasta la sala donde estaba el Consejo. Abrió la puerta y empezó, sorprendiendo a todos los presentes. Tiró la pistola a los pies del presidente y se desabrochó la chaveta. ¡Mierda! ¡Tiene un chavaco explosivo! Gritó Asmad desesperado levantándose de su asiento. ¡El desierto cobra sus deudas! ¡Perros! Apretó el botón de detonación y los acontecimientos se desencadenaron. Una fuerte explosión destruyó gran parte del edificio. Nadie del Consejo salió con vida. Salah tendría su oportunidad. El ejército imperial, harto de esperar, desplegó un ataque total con la intención de arrasar y dominar todo el territorio en el menor tiempo posible. No se tomaron muy bien que, después de llegar a un acuerdo, el Consejo dejara de contestarles. Habían perdido un tiempo muy valioso. Una vez derrotadas las fuerzas de la Unión, avanzaron con velocidad hacia el norte. Querían evitar que nadie pudiera escapar. Los vehículos araña estaban listos. Pocos minutos antes de que llegara la vanguardia del ejército imperial, se terminó de embarcar a todos los civiles que se pudo. Y en último lugar, lo hicieron los soldados. 15 vehículos salieron en caravana huyendo del ejército bláctico. Activaron el camuflaje y se dirigieron hacia el norte, hacia Madrinia. Nada más salir, se encontraron con los barcos del imperio que los estaban buscando. Pero la tecnología apunta a los buchistas y les permitió evitar el primer cerco. El resto del viaje transcurrió con normalidad hasta llegar a 100 kilómetros de la frontera. Había un despliegue importante de efectivos del imperio controlando la zona. Iba a resultar imposible que pudieran pasar todos sin que saltasen las alarmas. En ese momento, Alonso sacó un aparatito que parecía un transmisor y lo pulsó. Desde Madrinia comenzaron un ataque contra las tropas del imperio. Primero lanzaron misiles, que fueron interceptados por el sistema avanzado de contramisiles blácticos para, de forma posterior, hacer una salida de tropas de tierra, que llamó la atención de todas las divisiones imperiales. Tuvieron que dar un rodeo de varias horas, pero consiguieron llegar al escudo, quitaron el camuflaje y les dejaron pasar. Estaban en territorio amigo, por fin fuera de peligro. Las tropas de tierra buchistas retrocedieron dentro del escudo en cuanto llamaron la atención del enemigo para abrirles un camino seguro a los vehículos araña. El plan había sido un éxito. Nada más entrar, los atendieron y los llevaron a un nuevo emplazamiento, situado en la frontera sur, lo más cerca posible de su tierra. El día siguiente iba a ser duro. Les dejaron descansar. A primera hora de la mañana mandaron llamar a Salah. Le hicieron ir a un edificio de la comandancia general a reunirse con el coronel Fernández, el superior y mentor de Alonso. Los edificios de esta parte de Madrini eran muy diferentes a lo que Salah estaba acostumbrado. Eran altos, pero sobre todo anchos. La comandancia estaba en un lugar central de fácil acceso. Estaba muy agradecido a los buchistas por toda la ayuda que les habían prestado, tanto antes de la invasión como después de ella. Poco o nada podían aportarles. Estaba claro que fue una ayuda altruista, por internacionalismo, como decían ellos. Habían alojado a todos los civiles en un barrio propio bien acondicionado. Les habían integrado en la vida productiva del país y tenían más derechos garantizados de los que tenían en Karnat. Además, a todo aquel habitante de Karnat que consiguiera llegar hasta allí, huyendo de los saqueos y de la opresión del imperio, sería bien recibido. Ahora faltaba saber qué pasaría con los no civiles. Tome asiento, por favor. El coronel se levantó para estocharle la mano e indicarle dónde podía sentarse. Gracias, coronel. Tengo aquí los informes de Alonso sobre usted, sus hombres y su papel en la guerra. Señaló con un par de toquecitos con el dedo índice un tocho de papeles que tenía encima de la mesa. Informe extenso. Sonrió. Como deben ser, minuciosos. Dio un golpe con la palma sobre ellos y lo miró a los ojos. Ahora tenemos que decir qué pasa con usted y sus hombres. Debe tomar la decisión adecuada. ¿Qué opciones tengo? Preguntó Salah mientras apretaba los apoyabrazos de la silla por la tensión. Irse a organizar a los partisanos y grupos de resistencia que puedan quedar por África, si es que queda alguno, o quedarse aquí e integrarse en las fuerzas armadas y pasar por tanto a formar parte de nuestro querido país. Es usted un potencial activo. Salah no se esperaba que el coronel fuera tan directo. Tendría que tomar la decisión en ese mismo momento. Hacía mucho que se sentía atraído por la forma de ver el mundo de los buchistas, pero aún tenía una lucha interna por el peso de la tradición y de su propia historia. Le daré 48 horas para que tome su decisión. Sentenció el coronel mientras miraba y tocaba su reloj. No hace falta, coronel. Lo miró fijamente a los ojos y sonrió. Ya he tomado la decisión. ¿Y cuál es, hijo? Se recolocó bien en el asiento sorprendido. No me tengan ascoas. Quiero ser un buchista. Se levantó y extendió la mano al coronel, que la apretó con fuerza mientras sonreía. Y luchar por la libertad. Esperamos que este relato haya sido de su agrado. Si queréis apoyar el nuevo proyecto y uniros a nuestra comunidad, solo tenéis que haceros miembros de nuestro canal de YouTube o pulsar en el botón de Apóyame en nuestro canal de iVoox. Hasta pronto, amigos argenteos.